Queremos saludar en la línea telefónica a la doctora Ana Cecilia Rodríguez, ella es secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en el Estado de Morelos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Miguel. Buenos días. Me gustó oírte. Por fin, saludo. Muy bien. ¿Qué tal las personas que están escuchando? Bueno, quisiéramos preguntarle primero que nada, porque empieza a crearse confusión a partir de que se habla de una nueva normalidad, de que sabemos que ya muchos trabajadores pues tienen que retomar ciertas actividades. Entonces, primero, doctora, preguntarle cuáles sí y cuáles no se retomarían. Bueno, aquí el viernes salió publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el acuerdo por el que se establecen los viniernos técnicos específicos para la reapertura de actividades tanto económicas como laborales, sociales, educativas, culturales, culturales, de transporte y públicas en el Estado de Morelos. Aquí lo que se establece es que mientras haya un semáforo rojo, cuáles son las actividades que se pueden retomar, cuáles una vez que lleguemos al nivel naranja, en el caso del amarillo y en el verde, que bueno, que habrán todos libres. Recordemos que ahorita Morelos sigue en un semáforo rojo, por lo que económicamente solamente las actividades que han sido identificadas como actividades esenciales son las que pueden estar laborando. ¿Cuáles son esas actividades esenciales? Bueno, de manera inicial, las que se habían dicho todo lo que tenga que ver con salud, proveeduría, o sea, la prestación del servicio, la proveeduría en materia de salud, en materia de seguridad. Luego se agregaron, bueno, servicios financieros, notarías, y luego se agregaron las que se llamaron nuevas esenciales, que en este sentido son la industria automotriz, que bueno, a través de cumplir determinados protocolos, pudo regresar a trabajar en un periodo de 15 días, porque además también esto es una reapertura gradual, el tema minero y la construcción. ¿Qué actividades todavía pueden funcionar o como esenciales que se ponen en este acuerdo? Están, por ejemplo, las estéticas, bueno, la prestación de servicios estéticos a domicilio, y recordemos que todas estas actividades van en función de protocolos. Una vez que se llegue a un semáforo general, perdón, a un semáforo naranja, el aforo puede ir aumentando en 30% de las actividades, y por ejemplo, de todas las que decimos del rojo, y tenemos, por ejemplo, que los restaurantes, una vez que se esté en el naranja, pueden operar al 50% de su capacidad, hoteles al 50%, servicios religiosos son 25%, cines, teatros, centros culturales, y en espacios cerrados también al 25%, y el comercio de productos de actividades esenciales y no esenciales en micro y pequeñas empresas. Estas son algunas también. Sí, déjame hacer aquí la diferenciación, la diferenciación, doctora, entonces, para los que están en alguna de las consideradas grandes empresas, quizá toda la gente que va a CIVAC, por ejemplo, ellos qué tendrían que saber si hoy deben retomar estas actividades, y por otra parte, hacia dónde nos estamos dirigiendo cuando hablamos en el comercio en pequeño, ellos, qué es lo que van a tener que cumplir para que puedan reabrir. Bueno, en el caso de personas de hoy que pudieran ir a CIVAC, si son empresas esenciales, esto es, de autopartes, salud, o las que se consideran esenciales, ellos sí, pero recordemos que el 50% de la seguridad, porque además son empresas que han demostrado ante el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya cumplieron con los protocolos. Estos son protocolos de salud, de higiene, de sanificación. Esas personas están ya, ya regresaron a sus centros laborales. Ahora, es importante que, no obstante que ya regresaron, porque se consideran esenciales y se cumplió, el 50% de el cuidado lo ponen las empresas, pero el otro 50% lo tienen que poner los trabajadores. Entonces, no es regresar a una vida normal en donde salen de trabajar y se van a comer y se van a, no, tienen que cuidar también a su familia. Claro, doctora, esa es. Sí, déjeme en ese sentido preguntarle, de estas grandes empresas, observamos que en algunos estados, por ejemplo, Ford, abrió y empezó a hacer pruebas aleatorias a los trabajadores y tuvo casos positivos. En el caso de Morelos, ¿se está obligado también a que las empresas realicen estas pruebas o no está contemplada? Es parte de los protocolos el hacer, el estar haciendo, el estar midiendo la temperatura, hacer algunas pruebas, y ahí es como lo determine el, entonces, si hay rebrotes que además, una vez que se regrese, se reabra todo, se espera que haya rebrotes, el doctor Cantú lo ha mencionado muy claro. Entonces, por eso sí es importante estar con todas las medidas, por si hay rebrotes, el tema de que traigan a lo mejor aumento de temperatura, todo lo que tienen los protocolos, en el momento que se detecte que pudiera poner en peligro a los trabajadores, tiene que tomarse otro tipo de decisión. Ahora, en el caso de los pequeños comercios, los micro comercios incluso, ¿cómo van a estar trabajando en el caso de su secretaría para que les puedan generar algunos apoyos? Hoy, por ejemplo, estamos viendo que en la Ciudad de México hay manifestaciones, porque dicen ha faltado que lleguen ciertos recursos del gobierno hacia este tipo de comerciantes. ¿Cómo están trabajando aquí, secretaria? Mira, ese es uno de los temas también que era muy importante, porque, por ejemplo, estas empresas de CIVAC, que representan más de dos mil trabajadores, ellos pueden estar muy bien dentro de lo que decíamos, dentro de sus centros de trabajo, pero también conlleva a la apertura de otro tipo de comercio, en donde a lo mejor las medidas sanitarias no son, pero esas personas también necesitan un ingreso. Entonces, ahí es la invitación a que esas personas que pudieran estar en este comercio informal se están dando los microcréditos de cinco mil pesos con la opción de que se formalicen en un periodo de seis meses posteriores a que se les dé el dinero. Entonces, que consideremos que es un tema de salud, que hay esta voluntad, la instrucción del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco es que no cierre ninguna empresa, que también se dé, que también se pueda financiar a las personas que no están en la formalidad en este momento, pero que se puedan dar de alta y que sepan que, bueno, estamos trabajando desde fondo Morelos y que ahí hay estas opciones, porque es lo importante, que haya salud. Doctora, también quisiera preguntarle si hay una estimación de cuántos empleos se van a perder en Morelos, cuántos se han perdido hasta el momento después de, pues ya casi tres meses de que comenzaron con todas las acciones de la sana distancia. Sí, y se mira en mayo el último, el último cómputo que tenemos en el INSS, se perdieron desafortunadamente alrededor de seis mil empleos. Ese es el último dato que tenemos y también la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco es recuperar. Nosotros estamos haciendo ahorita ya en coordinación con el INSS, quiénes son esos sectores que tuvieron que, que tuvieron que despedir a las personas para, pues para ver qué, qué programas podemos. Ahora, el último reporte que me enviaron fueron, fueron muchas empresas que decidieron un poco, fueron pocas las personas que decidieron. Solamente en un caso hubo más de doscientos cincuenta empleos. Luego viene otro caso en donde son cincuenta y seis y así va bajando. Entonces, el día de hoy, de hecho, me voy a reunir con el delegado para poder ver cuáles son. Yo ya tengo el nombre de estas empresas. Insisto, la que más decidió fue doscientos cincuenta empleados. ¿Cuál es esa empresa, doctora? ¿Qué podemos hacer? ¿Mandé? ¿Cuál es esa empresa? El nombre no lo tengo claro porque además son razones sociales, pero es una empresa del agro, es una agroindustria. Bueno, sí. No tengo el nombre exactamente, pero es una agroindustria. Y bueno, esa fue la que decidió alrededor de doscientos cincuenta, de doscientos cincuenta personas. Los demás son casos de la siguiente cincuenta y luego ya veinticinco. Y así vamos, que es una lista larga. Y estamos hablando de alrededor de seis mil empleos. Bueno, estaremos pendientes entonces de todos los encuentros que tengan con estos patrones para ver si se pueden recuperar los empleos. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente es la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, la doctora Ana Cecilia Rodríguez.